El comercio también ha de reinventarse, sobre todo en época como la que vivimos, de crisis económica. La oferta exige nuevos canales que den respuesta a la demanda de un consumidor cada vez más sofisticado. Las claves del éxito del negocio se ofrecerán en el Congreso sobre Innovación del Comercio Vasco, que va a tener lugar en Donostia del 8 al 9 de noviembre, bajo el lema Dale la vuelta a tu comercio. Un escenario que además de incierto, pues es muy cambiante y además a una velocidad muy rápida. Desde la oferta surgen nuevos canales de venta, se transforman los existentes, hay una explosión de tecnologías que están también afectando a muchos ámbitos de nuestra vida, nos afectan a la hora de trabajar, a la hora de relacionarnos, pero también a la hora de comprar. Desde el lado de la demanda también los consumidores, y lo estamos viviendo todos, evolucionamos constantemente. El consumidor actual yo diría que es un consumidor ya no solo formado e informado, que esto ya lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, sino que es un consumidor sofisticado. Y que sabe perfectamente qué quiere y qué no quiere. Y además todo esto cambia, como decía, a una velocidad de vértigo. El Congreso al que asistirán 300 comerciantes se centrará en tres grandes bloques. Situar al empresariado en la necesidad de cambiar, la orientación que debe llevar al cambio y la importancia de la fidelización de los clientes. Gracias. 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 Gracias.